Una vez que estamos aquí, hemos entrado como administrador podemos administrar el sitio, para eso somos los administradores y lo primero que vamos a hacer es crear un curso ¿vale? Administración del sitio, usuario, ahora no hay que se den de alta a ellos curso, administrar curso, añadir una categoría añadir una categoría de curso para empezar a poder categoría padre superior vamos a ponernos la categoría de formación profesional básica número de la categoría 1 y descripción cursos de formación profesional básica crear categoría y ahora, una vez que hemos creado la categoría ¿vale? Vamos a crear un curso dentro del FPV ¿vale? Nombre completo del curso vamos a ponerle equipos eléctricos y electrónicos nombre corto del curso vamos a ponerle eee categoría FPV fecha de inicio fecha de fin vamos a ponerle un año visible número ID el 2 el 1 y bueno podríamos meter ya digo aquí podemos meter todo para que quede bonito todo para que quede bonito pero lo que estamos haciendo es ver más o menos como funciona ¿vale? si yo le resumen vamos a definir el formato del curso formato de tema creo que tengo por ahora 8 preparado ¿vale? apariencia por forzar idioma no íntens de noticias no vamos a tener noticias chivo de subida límite de subida 2 megas si está bien finalización si para que vaya diciendo si no se han terminado no hay grupo no voy a poner grupo ¿vale? y marca un poco guardar cambios y mostrar pero un matriculado ahora mismo no hay ninguno ¿vale? y lo que quiero es empezar a meter contenido si quisiera matricular usuario solo tiene que dar matricular me voy a matricular yo mismo ¿vale? porque no hay más y ya está y nada estamos aquí en EEE y aquí están los temas ¿vale? vamos a editarlo un poco vamos para editarlo le damos a activar edición a ver si si ya sé que que ha cambiado la cosa ¿vale? pero no me aprendo vamos a darle a activar edición ¿vale? para poder empezar a modificar y ya podemos empezar a modificar ok editar avisos vamos a poner un aviso por ejemplo añadir un nuevo tema asunto bienvenido bienvenida y aquí ponemos bienvenido bienvenida curso de equipo eléctrico y electrónico bla 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 ¿vale? enviar al suelo para que lo vean y luego vamos a entrar en el tema 1 y vamos a poner algo ¿vale? tema 1 añadir una actividad de recursos pues vamos a poner por ejemplo un archivo ¿vale? nombre pues unidad yo siempre empiezo poniendo un powerpoint por ejemplo introducción a los equipos ¿vale? pongo aquí un powerpoint ya junto tengo aquí de mi curso esta por ejemplo ¿vale? que es material no la quiero abrir la quiero arrastrar aquí la arrastro me espera un poquito y ya está no le voy a poner ningún pues más que bien que lo activen ella debe ver esta actividad guardar cambio y regresar al curso y luego tengo aquí yo siempre hago lo mismo pongo un powerpoint que lo vayan leyendo ¿vale? un poquito de teoría un poquito de introducción pero tampoco una cosa exagerada y luego les pongo un enlace ¿vale? voy a hacer libro pero una url que va a hacer un enlace al vídeo lo podría meter dentro pero yo me prefiero poner una url de todas maneras le sale luego url le sale ¿vale? mi canal .p 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 Voy a buscar un video E, E, E Equipo eléctrico y electrónico Este por ejemplo, vale Copio la dirección del enlace y lo pongo aquí Perdón, lo pongo nombre Pues Abro la externa y bueno, no me voy a Apariencia, automático, tamaño del reproductor Vale, lo puedo incrustar o poner la ventana emergente Yo voy a poner automático Vale, voy a dar cambio y regresar al curso Estoy creando distintos tipos de Por ejemplo, es un paquete scone Lo voy a subir, ¿no? Total Si Si, vale, vale Ok Lo voy a subir el paquete scone Estaba en guionización Si, exportado final Venga, vamos a darle Agregar Nombre, pues vamos a ponerle aquí Para el equipo Y aquí le pongo el paquete scone A ver si me deja No sé si me deja Con el tamaño que tiene esto Vamos a ver Si lo arrastro aquí Que tiene más del tamaño que Bueno, dos maneras Lo tenía por aquí En dos partes Porque este es el que Aquí tengo uno de Voy a probar a ver si este se lo traga No Tiene más de dos megas Voy a cambiarlo, ¿vale? Voy a intentarlo por lo menos La preferencia Voy a guardar esto Voy a intentar cambiar El tamaño de un preferencia A ver Preferencia Administrarse en el sitio Administrarse en el sitio Voy a guardar esto Con todas las configuraciones Idiomas Bueno Todo A ver si vienen Características avanzadas No Lo ¿Qué? ¿Qué? Vuelven Bueno, ya que estamos Si lo puedo cambiar el tamaño Si lo puedo cambiar el tamaño Quiero ver la apariencia que tiene Entonces le puedo poner un tema Porque está un poquillo tristón Apariencia, logotipo Logotipo, calendario, navegación Personal, página de perfil, curso Aquí está, selector de tema De FA Legacy, que vino por defecto Que será como el antiguo Este O a light Por cambiar Vale Aquí está, aquí está Aquí está Este Y partemos Supongo que le doy cambiar Vale, desfavoles por defecto Yo quiero cambiar el tema Tema para default Que sea clean, es que es el que quiero Venga Vale, ya cambió el aspecto Vale Bueno, me puede gustar más o menos Pero Eso es lo que se puede hacer Vale, me metí otra vez en el curso Voy a buscar Lo hemos buscado y dice que es administración Seguridad Seguridad Política del sitio 2 megas Vale, no lo voy a cambiar Tendría que entrar en el PSPini Pero no creo que sea Una cuestión de De todas maneras Podría hacer un enlace Vale Voy a seguir modificando Voy a meter algunas cosas Y yo me voy a dar en el curso Tengo un montón de material Estaba en el tema 1 Estoy editándolo No lo he cambiado Le voy a cambiar nombre Si me deja Editar tema Nombre de sección Si no pone tema 1 Entonces voy a poner Y hace Introducción Vale Me añadí más actividades Con un foro en glossario La verdad es que Lecciones Paquetes con Que no me deja Taller Tarea Siempre le pongo eso Y una tarea Puedo crear una carpeta Donde le pongo varias cosas Y voy a poner por ejemplo Cosillas que tengo aquí Nombre Bueno por ejemplo Archivos de arduino Y voy a poner unos cuantos archivos Vale Y le pongo aquí Unos cuantos archivos Los archivos pequeñitos No me va a poner problema De la mano Vale Pueden descargar la carpeta Vale Vale Voy a finalizar 3 de marzo Compone ahí 7 de marzo Y así Y así pues puedo crear Todos los materiales Que quiera Voy a añadir uno más Una actividad más Que es una tarea Vale Es que esto es tan grande Que La verdad es que cuesta O podría hacer un vídeo Uno por uno Pero vamos Yo creo que Que es el curso Tremín Con Fotoresistor Por ejemplo Y aquí Bueno Le explicaría Lo que tienen que hacer Le pondría Agua Le pondría Esto por ejemplo Vale Que es la explicación Y cuando lo tienen que entregar Tardier Tipo de entrega Tienen que enviar un archivo Tienen que poner un texto en línea Vale Sin límite de palabras Que es lo que tienen que subir Un enlace Tienen que ir con fotoresistor Grabo un vídeo Montaje Y sublo A la plataforma Y ya está Vale Y con esto Y con esto Un bizcocho Podemos seguir Podemos crear un curso Lo hemos instalado Vale Y ya iríamos editando temas Poniendo tareas Viendo las entregas Etcétera Vale Entonces Una vuelta por Moodle Y ya iríamos Y ya iríamos L detecting Gascar Tec Tec